El Comal está creciendo y está entrando en un proceso de cambio, en un proceso de innovación y que queremos acompañar la moda, las tendencias y todo lo que tiene que ver con el mundo del diseño, maquillaje, cuidados corporales y todo lo que tiene que ver con el cuidado de la mujer, de la hombre y de la familia en general. Bueno, hoy queremos contarles que esto es posible gracias a marcas que nos han acompañado y las voy a nombrar y ojalá estén por acá, los invitamos a estar al frente y son Ninfa S.A. que nos da una ropa divina, nosotros somos como T.T. Roberto, más o menos. Roberto, dale. Bueno, y que Ninfa S.A., el señor Jorge Cotero, que lo vengo ahí con la señora, muchas gracias. Vencilar, el señor Jorge Mastralseo, divino también que nos acompañe y que nos está resumiendo. Gloria, que la tengo para dos niños divinas, perfumando. Don Melil, que está regalando, después vamos a hacer unos regalos divinos para sorpear. Y después tenemos, quien más, la Ninfa S.A. que también nos está acompañando con ropa y calzado. Y después a la gente de... Así que bueno, el principio de las marcas, gracias, todas se merecen un aplauso, si de ellas hoy es que no sería posible. Y ahora Roberto, mi compañero, les va a contar también qué otras marcas necesitan. Muchas gracias, diviértanse, y bueno, y después van a tener regalitos con vouchers de descuento para que puedan comprarse todo. ¿Ah? Gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidas a los viernes de la Universidad de Comar.